¿Por qué el odio? El buen piñero En este sentido Hay que agarrarlo con pinzas Aquí presente El odio está medio mal hermano Salud El piñero Y cualquier otro erudito Del Nuevo Testamento Y del texto griego Y de la lengua griega Nadie le va a decir De que un judío Del primer siglo Iba a estar de acuerdo De que dos personas Del mismo sexo Vivieran como pareja Nadie Nadie Eso 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 no lo van a encontrar ¿Cómo ustedes creen que Israel Que ellos saben Que por actuar Como las otras naciones Los habían desterrado? Ellos Por eso es que se apegaban Tanto a la ley Después de la deportación Por eso Porque ellos no querían ser Deportados de nuevo Entonces El razonamiento Que muchos dicen Es que Pablo Que Pablo No se Que Pablo No se No se opone A que dos personas De que se amen Tengan Tengan sexo Sino que se opone A que una Explote a la otra Y el problema Es este De que Entonces Yo siempre les digo El audio está mal Perdón El audio está mal ¿Alguien más oye el audio? El audio Alguien oye mal el audio Porque yo no me oigo Pues yo lo estoy hablando Entonces Lo que pasa Es de que El judío No era así El judío Ve que El sexo homosexual Es una unión No natural Y no lícita No importando Si hay amor O no Es lo mismo Que pasa Con el adulterio Está bien Ya viste José Gracias José El adulterio También Dos personas Que están Adulterando Puede ser Que se amen O se deseen Pero eso No quiere decir De que sea Una unión lícita A menos que sean Mormones ¿Verdad? Entonces Querer imponer El libertinaje El libertinaje Que ahora Muchos pueden Gozar Por decir así Los hedonistas Muchos pueden gozar El día de hoy Querer imponer Ese libertinaje A Jesús Y a Pablo Es un error Y es un insulto Al texto Es un insulto A lo que La Biblia Dice Entonces No pueden estar Diciendo eso No pueden estar Diciendo eso A mí A mí Yo siempre Le digo A la gente Bueno ¿Qué es si tu esposo Se hacen ellos Con tu mujer Se hace la empiana ¿Qué? Le vas a celebrar Y que Teniendo hijos Vas a aplaudirle Y vas a decir Sí ¿Cómo no? Esposo mío Si tú quieres Hombre Pues vete con ellos Destruye nuestra familia Déjame en la calle Vete con él No van a decir eso Por favor Mientras no les toque No dicen nada Pero El problema es ese De que De que Quieren En nombre del amor ¿De quién? Defíname el amor El amor es sacrificio El amor es Es negarse a sí mismo El amor es Lo que Jesús hizo Él vino Y vino a morar Entre nosotros Y él dijo ¿Hasta cuándo estaré Contra ustedes? Porque estaba enojado Porque no había fe Jesús es el mejor Ejemplo del amor No el amor Que Los pro-gay Nos están queriendo Meter De que es Y estaba hablando De pro-gays cristianos No estaba hablando De los impíos No estaba hablando De los inconversos Estaba hablando De aquellos que se dicen Ser cristianos Que se dicen ser Seguidores de Jesús De Nazaret Bueno Y me arriesgan Que Jesús Cuando se ocupa Ese término Seguidores de Jesús De Nazaret Nos estamos tratando De De Estamos tratando De apuntar Que Jesús Es un personaje Histórico Que vivió En el primer siglo Que era judío Y que guardaba La ley Y entonces Ese judío Que guardaba La ley Correctamente No iba A pasar Parte de la ley Como lo serían Levíticos 18 Y Levíticos 20 No O Lo como Él Como él citó Cuando la gente me dice Ahora me decía Cítame una Una Cítame una Una como se llama Un texto Donde Jesús Enseña Acerca De la Acerca De la sexualidad Bueno Guardó la ley Si o no Si o no Y les tenés que preguntar Querido oyente Le tenés que preguntar Al que tal cosa Te pregunta Le tenés que decir Guardó Jesús la ley Si o no Los 618 Mandamientos Y entre ellos Está el mandamiento De que no te acostarás Con hombre Como con mujer Está ese mandamiento Jesús entonces Guardó la ley Si o no No se necesita Porque si ellos dicen Que no Entonces es un Jesús Que no es No guardó la ley Por lo tanto Ellos mismos Están aún en pecado Están aún Sin salvación Todos estamos Sin salvación Entonces La forma de Responder a esta gente Es Sabiendo la escritura Sabiendo la teología Teología en el sentido Del mensaje De la Biblia Jesús es el varón Perfecto que guardó La ley 618 mandamientos No para que nosotros Hiciéramos todo lo que Quisiéramos No Sino que ahora El compromiso con Jesús Aquel que guardó La ley Del Señor Jesús Si está la unión Entre Adán Y Eva Y no la unión Entre Adán Y Esteban Bueno eso también Eso también En el principio Creo Dios Hombre y mujer Y dejará El hombre A su mujer Y se unirá A su esposa A su esposa A su mujer Y se harán Una sola carne Jesús Esa es la convicción Con respecto Al matrimonio De Jesús Ahora Si lo queremos cambiar Entonces Es otra cosa Entonces Yo le dije a alguien Ayer Entonces Si yo cambio eso Yo no puedo Demarme cristiano Porque no estoy siguiendo Las enseñanzas De mi Señor No son cristianos Y por tanto Que por fe Que esto Aquí Que es para allá No son cristianos Porque no están Siguiendo Al Jesús de Nazaret Porque esa es la cosa Mis hermanos Y ustedes Ustedes que me están oyendo Saben que ellos siempre dicen Los que son pro gay Nosotros seguimos Al Jesús de Nazaret No No lo siguen Porque Jesús de Nazaret Era judío Y Jesús de Nazaret Guardaba la ley Y Jesús de Nazaret Guardó la ley perfecta Los 618 mandamientos Y entre esos 618 mandamientos Dicen que aquellos Que se cuentan con mujer No Si se aman No si se explotan Simplemente Si se acuestan Con un hombre Como con mujer Es anatema Es Lo cortan del pueblo Y lo tremendo Es que en el Nuevo Testamento Ya en Corito 6 Dice Pablo Algo similar Pablo dice Que los que Hacen tales cosas Y no solamente Los homosexuales Hablan también De los borrachos Hablan también De los mentirosos Hablan también De los javaros Los tales Los que penetran Y los que son penetrados Los tales No heredarán En los cielos O sea que son cortados Son cortados Del pueblo de Dios Y yo no entiendo Por qué el odio De decirle a una persona Que si está bueno Que tengan esos sentimientos Y que tengan esas acciones Tanto odian A la humanidad Tanto es el odio Que le tienen al prójimo Disfrazado De amor al prójimo Esto no es un juego Mis hermanos Quizás esta gente No cree lo que está diciendo No creen en el Jesús Histórico Almentado Jesús De Nazaret Que tanto Cierra en la boca No Dice Joel Hola Joel De los principios Antropológicos Solo puede hacer Decir en la Biblia De que lo adquieren Tanto Jesús Y Pablo No ignoran Esos principios Esa es la defensa De los plogueris William Solo un Solo Un Jesús Marica Es frase Herética No Luis Solo un Jesús Marica Es que Jesús No fue marica Jesús fue El segundo Adán Y tenemos que Responderles Conforme a la Biblia A esta gente Jesús fue El segundo Adán No fue Marica No fue Bisexual No fue Transgénero No Jesús fue El segundo Adán El segundo Hombre Aunque le duela Eso dice la escritura Eso es lo que Pablo Escribió de él Quien es El que Escriba El que quiere escribir Libro Carlos Osma Que lo conozco Desde los años Desde el año 2000 Una vez Estableó un poco De conversión con él Cuando él Se declaró gay Me acuerdo que él Una vez puso En su blog Que había Un compañero de él Un camarada Que la pareja Estaba muriendo De Sida Y mientras Estaba muriendo De Sida El hombre Estaba cantando Él pone ahí Con todo sentimental Puso Porque tanto años Como 18 años atrás 20 años atrás Quizás ya Él puso ahí De que Este hombre Que estaba muriendo De Sida Le empezó a decir A su pareja Los que confían En el Señor Son como Los montes De Sion Que no son Movidos Y que se permanecen Para siempre Y yo le dije Bueno es que Esa persona Está engañada Está engañada Esa persona Ahorita Esa persona Dice la Biblia Que si no se repitió El fin de esa persona Es triste Es triste Triste Yo no me alegro Que esta gente Se vaya del infierno Yo no me alegro Que esta gente Se ha cortado El polo de Dios Si alguna vez Conocieron al Señor Y se van Y toman esto Y toman este estilo De vida Yo no me alegro Yo no me alegro Y me enoja De la gente Que se cree cristiana Que le dicen Que está bien Lo que están haciendo Ustedes tienen que ser ustedes Yo no tengo que ser yo Yo mi impulso Es el pecado Mi impulso es robar Mi impulso es matar Mi impulso es adulterar Mi impulso es hacer el mal Mi impulso es solo hacer Lo que yo quiero Lo que yo quiero Lo que a mi me pega La gana Mi impulso es Que la otra gente No coma Sino que solo Y coma yo Mi impulso es que Yo quiero tener Mejor carro Mi impulso es que Yo quiero tener La mejor casa Mi impulso es que Yo tengo todo lo malo Porque la maldad Vive en mi Y dice la Biblia Que vive en todos Así que Alguien que me venga A decir En mi no vive eso Te estás engañando Porque dice La palabra de Dios Si dice Que no tienes pecado Te hace mentirosa Dios Y toda esta gente Cree que no tiene pecado Ese es el problema De toda esta gente Esta gente cree Que ellos están libres Que hay una gracia Especial sobre ellos Yo me acuerdo Que al director De mi escuela Cuando me echaron Del seminario bautista Que ahora A ellos también Lo echaron después Porque Por esta misma razón Porque ellos eran Bien pro gay Cuando a mi me echaron Y yo le dije Al director Bueno Vos crees que Es un australiano Vos crees Si yo me hiciera gay Vos me 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 Pero como no lo soy Por eso me estás echando Por eso me echan Hermanos Y boicotear libros El odio Es como decirle al mundo No vayan a tomar No vayan a tomar No vayan a las fiestas No vayan a los bailes Porque nosotros queremos Eso lo que Will Graham Ha hecho Es más que todo Movimientos políticos Movimientos políticos Yo no tengo Que Que lo quiso Que la gente compraba más el libro Hasta Hasta yo quisiera comprar el libro Para ser lincera Solo para Para refutarlo Si es posible Si alguien me lo quiere mandar Bienvenido sea Pero El En vez de agarrar Digamos Escribir Digamos Aliteia O O algún Como se llama O algún Journal En inglés En español Alguna monografía Algo así Pero más que todo Aliteia Me imagino yo En una revisión ¿Cómo se llama? Una reseña de libros Llama a boicotear Y allá la segunda vez Que llama a boicotear ¿Qué pretende Will? Will no es Una persona Para andar Llamando a boicotear libros ¿Qué? Entonces boicoteemos a Will Y eso es lo que Él se está Lo que se está Ganando Porque Porque Este quiere Este quiere Pelear fuego Contra fuego Y la cosa No es así El mundo Le va a ganar Estamos viviendo En el reino De las tinieblas Estamos viviendo En el reino De las tinieblas Y como El príncipe De este mundo Ahorita De el mundo Bien agarrado Y este quiere Usar las tácticas Del mundo Para vencer al mundo Bueno Que le aproveche Y el mundo Y después Se queja Que el mundo Lo calla Es que A mí A mí Me ha dejado Will Pero Súper Súper Asombrado De la falta De sentido Común Y la falta De De táctica Que ha tenido Porque Él lo que ha hecho Es que nos ha puesto A todos Un blanco En nuestra cabeza Facebook Va a estar viendo Quien Personas Se quejan Digamos De cosas Homosexuales Que gente Luis Esa gente Lo hace por dinero Yo no sé De quien está hablando De que gente Ahí me lo puede explicar Después William Yo no sé Por qué Llama a bocotear cosas Por ejemplo Cuando llamó a bocotear El diccionario De Clie El gran El gran Diccionario enciclopédico Se vendió Más Le salió El tiro Por la culata Y para más Pregar Salió Que él Estaba Calumniando A Clie Y él Se llevó Se la hizo De mártir Hermano Ya cambiaron Ya cambiaron Qué mentiroso En ¿Cómo se llama? Eso lo habían cambiado Años atrás El hecho De que él Quizás tenía La primera edición Del diccionario Y no se fijó Ese es error De él Que él Que ha enseñado En seminario O en instituto Eso dice mucho De su erudicción Eso es Y como él Es un compinche Con MacArthur Es igual Que MacArthur Y Fior Johnson Y todo eso Igual De que no saben Hacer las cosas ¿Y qué dice? José La tendencia La tendencia No es pecado Pero Cristo Pero Cristo Es claro El adulterio Es una tendencia Pero Cristo Dice que si Deseamos En nuestro corazón Ya hemos pecado ¡Claro! Y si Cristo Dice que ya deseamos Imagínense A una mujer En nuestro corazón Imagínense Aquellos que desean Hombres Aquellos que desean Hombres Están peor Que uno O la mujer Que desea Otra mujer No No hermanos míos Y amigos míos No nos engañemos Dios no puede ser burlado Dios no puede ser burlado Yo no sé Por qué Ese gran enojo Ese gran odio Que Que se tiene En contra de la verdad En contra de la verdad Ayer a mí me dijeron Que yo era un ¿Cómo se llama? Pero sí En vivo Me lo dijeron Enfrente Que yo era un Que yo era ¿Cómo se llama? No engreído Si no Una otra palabra Porque yo dije Yo no puedo Irme en contra De lo que mi señor dice Yo no puedo ir Y ustedes saben Mi testimonio A mí me echaron Me echaron Me echaron De la casa Me echaron De la casa pastoral Me cortaron el sueldo Todo Y mis hijos lloraban Me acuerdo que mis hijas Llegaron Porque estaban pro gay También en la escuela Porque son liberales En la escuela Había pro gay Y había una de las profesoras Dos de los miembros De mi iglesia Eran profesores De la escuela Y los dos Eran pro gay Y mis hijas Llegaron llorando De la escuela Diciendo Papá Y un pueblo De mil ocientas personas Nos van a echar del pueblo Dicen Porque nosotros No apoyamos La homosexualidad Así Está llegando la cosa Y llegaron llorando Mis hijas Y yo dije Wow Y después A los profesores Les llamaron la atención Porque Estas dos personas Miembros de mi iglesia Querían echarme de la iglesia Y eran profesores Y como saben Que a mí A mí sus argumentos No me van a convencer Y no me van a calar ¿A dónde se van? Con mis hijos Así son Esta gente es así Y estos están casados Hombre y mujer Pero ellos Como quieren Demostrar Que ellos Sí son justos Que ellos Sí son amorosos No les importa Que les meten un trauma A unos menores de edad A ellos no les importa A esa gente No les importa nada Así es la ideología De Jero Pero miren Como Will También ¿Cómo se llama? Reacciona Él se cree mártir Porque le cortaron Facebook Yo no creo Que Will Ha perdido Que comer Yo no creo Que Will Ha perdido De dónde vivir No Will Lo ha perdido En eso Pero él Quiere hacerse el mártir Ahora vamos a decir Mártir Si te cierran La ¿Cómo se llama? La página de Facebook Yo puse ahí Hay que hacer Mansos como las palomas Pero sabios como serpientes Y Will En este sentido Él Yo no sé Si Will Quizás William Cuando vos dijiste Acerca de Que es dinero Quizás Will No sé lo que está Detrás de él Él va a decir Que él está Que él está Detrás del evangelio Que allá Igual La misma cosa Dice MacArthur Y miren Hace más dinero Que el propio Cash Luna Él no predica La prosperidad Porque MacArthur Es más vivo Entonces hay gente Que es así Yo no sé Yo no sé Si eso es lo que Will Tiene Pero para ir ya Concretando la cosa ¿Por qué hay tanto Odio? Odio en contra De Jesús de Nazaret ¿Por qué hay tanto Odio contra Jesús de Nazaret? Dicen que Que siguen Jesús de Nazaret Pero lo odian Lo detestan Porque no No siguen Al Jesús Que condena El pecado Y está dispuesto A restaurar Las vidas No No Está bien Jesús lo encuentra Uno como está Y así lo va a dejar Jesús Entonces ese Jesús No sirve Ese Jesús No es ese Jesús Que vino a morir A la Cruz del Calvario Ese es un Jesús De la imaginación De esta gente Un Jesús Ya totalmente Distorsionado Un Jesús Que no puede morir Que su muerte No cambia a nadie Ese es el Jesús Que nos están Dando esta gente Y ese es el Jesús Hermanos Es el Jesús Que mucha gente Está alegre con él Dice William Me refiero a los editoriales Que se dicen Ser cristianas Pero sacan libros Que solo lo hacen Por dinero Bueno Eso podría ser Pero también Podría ser De que hay editoriales Que quieren sacar Los dos lados Los dos puntos de vista El conocimiento Es conocimiento Ahora Carlos Osma Yo no sé Si él ha estudiado Carlos Osma Yo no sé Absolutamente Él es simplemente Un bloguero Que no sé Si ha estudiado Teología No sé Pero yo no sé El libro Yo no sé Si él está tratando De dar un argumento Bíblico Yo no sé Yo no sé nada Por eso dije Lo que Will Lo que Will Hubiera hecho Un mejor Un mejor Como se llama Servicio a la iglesia Era quizás Desde su Como se llama Como se llama Brisa fresca O de brisa fresca Se llama su columna En En Protestante digital Quizás Él lo que hubiera hecho Hubiera Hubiera Hecho reseñas Acerca de ese libro Hubiera sido Mucho mejor Que hacer el escándalo Que hizo Y llamarla A boicotear A este libro Y esta gente Está alegre Will Le hace el trabajo Al diablo Mis hermanos Will Graham Le hace el trabajo Al diablo Él Él es un instrumento De satanás Sin él Darse cuenta Sin él Darse cuenta Él Él En su En su En su En su mal Ubicado Celos Por el Señor Le termina Le termina Ayudando al otro Bando Y por eso Tenemos que Tener cuidado Con él Y yo Yo no dudo Que Will Sea una buena Persona Yo no dudo Que Will Tenga un amor A Dios Pero No lo tiene Conciencia Yo no sé Quien lo Quien lo adiestró Que De donde Él recibe Su enseñanza Quien lo asesora Pero Las Estas Últimos Dos años Will Ha dejado Mucho Que desear Y solo Pregúntese Porque ya Me enseña Ahí con la Asamblea De Dios Pregúntenle A la gente De España De ellos Le van a decir Yo me lo voy a decir Pregúntenle Por qué Ya no está ahí Pregúntenle Los relajos Que han hecho En las iglesias Pregúntenle Por qué Se va a meter A iglesias Y después Es ahí El que El que El que El que El que No crea Como él Prácticamente Es una iglesia Póstata Para él Pregúntenle A la gente Ahí en España Cómo es Will Él solo Se ha echado Medio mundo Encima Y Desgraciadamente Él Él Dice De que Él defiende La sana Dottrina Pero él No puede Vivir Entre gente Que piense Diferente Y la gente Va a decir Usted 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 Pero yo No ando Llamando A boicoteo A nadie Yo simplemente Si vos Quieres Vivir Así En tu Pecado Morirás Y punto Ahí se Acabó Igual Como alguien Le dije Ahora Que Que Te Crees Tú Que Bueno Al menos Estás Igual A Will Anatemizando A la gente Hablando Acerca Del tema De La homosexualidad Yo le digo Bueno Al menos No te he entregado A satanás Y que te crees No nada Simplemente Yo te puedo Entregar A satanás Se acabó Ahí 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 Murió La cosa El Jesús Dice Christian De los Pro Gays Será El mismo Jesús De los Tetijo Va No creo Simplemente Son Jesús Distorsionados Son Jesús Es que No son El Jesús Que Jesús Mismo Se entendió Quien era Se mismo Porque Entonces El Padre Creó Varón Y Hembra Y Jesús Viene Y dice No Mi Padre Ese es un Jesús Gnóstico Entonces Hablemos Ya Hablemos De esta Cosa Porque Si este Jesús Aprueba De que Hay Homosexualidad Ahorita Le estoy Dando Le estoy Dando Municiones Para que Respondan A A Esta Gente Los Gnósticos Dicen De que El El Hijo El Hijo Es un Dios Bueno Que vino A restaurar Y a arreglar Todo lo que Dimurge O sea El Dios Malo El Dios Del Antiguo Testamento Había hecho Entonces El Dios Del Antiguo Testamento Creó Adán Y Eva Varón Y hembra Esos son Los únicos Dos géneros O sexos Que el Dios Del Antiguo Testamento Creó Jesús En el Nuevo Testamento Vino Y afirmó Lo mismo Pero Esta gente Que Que dice De que Jesús Camino Al menos En eso En ese Tema No se ponen A pensar De que Entonces Son gnósticos Porque Están diciendo Lo mismo Que el Gnosticismo Enseñó En los Primeros Siglos Del Cristianismo Que El Dios Del Antiguo Testamento Se equivocó Es el Dios De la Materia Es un Dios Malo Y por lo Tanto Tenemos Que rechazarlo Eso es lo Que están Diciendo Es un Gnosticismo Que se nos Está queriendo Meter Mis hermanos Y eso Es serio O sea Que estas Estas personas Que no son Ni cristianas Son gnósticas Y no saben Ni lo que son No son cristianas No pueden ser cristianas El cristianismo Y me acuerdo Era un arrogante Me dijeron Bueno Y quizás A veces soy arrogante Pero es que Si Cristo Dijo una cosa Yo no voy a dar Mi brazo a torcer No lo voy a dar Mi brazo a torcer Y cuando yo le dije Señor Me van a echar Del seminario Me van a echar De la casa pastoral Me van a echar Ya no me van a dar dinero Yo soy tu siervo Ayúdame Y oigan hermanos Y si no me ayudas Igual eres el Señor Y quien dijo eso Sarabesak y Abednego Así le dijo Oye rey Que Dios Nos va a salvar Y si no salva Igual nos vamos a adorar A tu imagen Yo de ahí saco mi fe De los gigantes De la fe Del antiguo testamento Así Yo pongo Puse mi fe en Dios Y dije Si el Señor Si yo me mantengo fiel El Señor me va a salvar Pero y si no me salva Igual es el Señor Esa es la actitud Que tenemos que tener nosotros Esa es la actitud Que tenemos que tener No hay para donde El mundo a veces Nos va a matar El mundo El Señor Señor nos prometió Que vamos a estar siempre Tranquilitos En nuestras iglesias No Hay veces Que nos van a hacer pedazos Mis hermanos Hay veces Nos van a Nos van a hacer Trizas Van a querer destruir Nuestras familias Miren lo que les conté Yo de mis hijos Los trataron De meterle miedo A ellos Todo ¿Por qué? Porque el papá No quería Dar el peso a torcer O sea El diablo Va a atacar Donde más Ya sabe Que nos puede Somos más vulnerables Así trabaja Satanás Pero nosotros No somos ignorantes De sus tramas Así que Hermanos Yo les insto A no comportarse Como Weo Weo lo que ha hecho Es que se ha hecho Una diva Entonces Weo no ha sufrido Weo no ha sufrido Simplemente Le han quitado Una tribuna Eso es todo Y eso es lo que va a pasar Porque el mundo Es el dueño De Facebook ¿Quién es el dueño De Facebook? El mundo ¿Quién es el dueño De Twitter? El mundo ¿Quién es el dueño De YouTube? El mundo A Michael Brown Le quitaron Le quitaron Todos sus videos Para no monetizar Para no hacer dinero Ya no puede sacar dinero De sus videos Y me acuerdo Que James White Que no tanto me cae bien Pero lo oigo siempre Y dice James White Nosotros ya hace años Quitamos eso Monetizar La ¿Cómo se llama? La web El canal de YouTube Yo también lo quité hace años Ya no monetizo mis videos Yo al principio lo hice Pero que dije Yo bien dije Va a llegar un día Que ¿Quién es el dueño De ¿Cómo se llama? ¿Quién es el dueño De YouTube? El mundo YouTube no es cristiano Mis hermanos Facebook no es cristiano Twitter no es cristiano Nosotros estamos invadiendo El mundo Estamos invadiendo El 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 reino De las tinieblas Y queremos que El reino de las tinieblas Nos diga ¡Ay! ¡Qué lindo! Te pones en contra De los maricones En contra del aborto ¡Qué lindo! ¿Qué Por eso digo Will ¿En qué cabeza Tiene ese hombre? ¿Qué está pensando Este hombre? Yo en realidad Me ha dejado Desconcertado Will Su forma de ser Él cree que el mundo Se tiene que doblegar A él No, está loco Está loco Will ¿Qué El Juan ¿Cómo es el Juan Pablo Juan Pablo Contreras Si le ayude Porque ahí Fue uno de los primeros Que se pronunció Porque pobrecito Will Y la foto Que puso Juan Pablo Martínez Contreras ¡Ay! Qué horrible También díganle Que pongo Una mejor foto El YouTube Se lo puso Ahí en su Medium El mundo No nos va a aplaudir El mundo No nos va a decir ¡Qué lindo! ¿Qué somos? Que nos oponemos En contra del pecado El mundo nunca nos va a decir eso Will está engañado Si piensa que eso va a pasar Así que No al odio Mis hermanos No a los boicoteos Porque sale el tiro Por la pulada A Will hubiera prendido La vez pasada Will Según él La pantalla Que él quiso dar Es que Ganamos hermano Ganamos Ganamos Si él Si él Si él No me acuerdo Voy a poner una fecha Porque no me acuerdo En qué año Salió eso Pero pongamos 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 por ejemplo En el 2013 Salió El gran diccionario Alguien me puede corregir aquí Alguien me puede decir Pero pongamos un año 2013 salió En abril Después hubieron Dos ediciones más En los meses Que venían Los meses Abril Mayo Junio Hubieron Otras revisiones Y ahí es donde se arregló El artículo Que Will Decía Por el cual Ya mandó Llamó ¿Cómo se llama? El boicoteo Will no tenía acceso A eso O se hizo el tonto Y para Por lo visto Que es un tonto Porque como se llama No creo que alguien En España O alguien le haya dicho Mira Will Fíjate de que Está mal Porque Mira aquí Está el otro Está la otra edición Aquí ya está cambiado Él no le importó Es lo que quería Es hacer un galarde Él quería Ay mira Que hay que oponerse Y quedó como mal Y quedó mal Y quedó mal Will Quedó mal Porque él Ahí demostró Que él Él no revisa Que él Lo único que quería Y por último Descarado Porque es descarado Cara dura Ay hermano Ganamos Cambió Clie Clie nunca Cambió Y ahora Y ahora con esto Mis hermanos Miren El mundo Nos está viendo El mundo Nos está viendo Y está viendo A Will Y el mundo Y Will Es el asmerreír Del mundo Ahorita Así como también El mío A mí me da risa Me da risa Me da lástima Me da enojo Porque No está siendo Una buena causa Para Cristo Y ahora Tratemos de no odiar Hermanos De no odiarnos Yo no odio a nadie Me ha leído A Macardo Yo no lo odio Lo detesto quizás Pero no lo odio No soporto Las cosas que él hace Lo que él pasa Las cosas De que le ha dejado pasar A señoritas A mujeres Yo todo eso No estoy de acuerdo Yo con eso Pero es el que Dar cuenta a Dios No yo Igualmente Estos ¿Cómo se llama? Estos pro gay Aquellos que son cristianos Que se dicen ser cristianos Yo les digo Yo les digo siempre Ustedes no son cristianos Ustedes son Ahora que yo digo Gnósticos Son Han inventado otra fe Una fe que no es la fe Dada una vez Y para siempre A los santos Ellos han inventado Otra fe Mis hermanos Una fe De que No tiene nada que ver Con la fe bíblica Con la fe de Jesús De Nazaret A esta gente Hay que hablarle Hay que hablarle Con sus Hay que ganarle El juego Con sus propios argumentos Porque aún sus argumentos Si ustedes los ocupan Les van a ganar Les van a ganar Simplemente tienen que saberlos Y así Dejarlos Dejarlos ¿Cómo dicen ustedes? En México Los mexicanos Les oigo Dejarlos Dejarlos en visto Algo así Así dicen ustedes Lo detesto quizás Pero no lo odio Bueno Así es la cosa Ok mis hermanos Esto es lo que les quería traer Yo estoy También un poco Molesto Por unas cosas Que ayer me dijeron Porque Prácticamente Hay una persona De que se me Se puso del lado De aquellos Que hicieron Destruir Que le hicieron Todo eso a mis hijos Que me hicieron Esas cosas A mí Y a mi familia Porque yo Descrimino Ok Entonces Como yo discrimino Según la gente Pensar El pensamiento De esta persona Por eso yo me merezco Vivir en la calle Con toda mi familia Y aguantar hambre Esas cosas no son Si eso no es odio Que lo que No Que es lo que nos odio Yo no le deseo A un homosexual Yo tengo un homosexual Yo no les deseo Que duerman La intemperia Yo no les deseo Que aguanten hambre Yo no les deseo Que ellos trabajen Que ellos tengan Sus vidas normales Si ellos quieren Seguir su pecado Que lo sigan Yo no lo voy a parar Pero ellos Si quieren Que nosotros Nos dobleguemos Y no solamente eso Les celebremos Lo que hacen Y el momento Que lo haces Mi hermano En este tiempo Esa va a ser Si vas a ser Fiel a Cristo Si vas a Si vas a decir Ok a su creación O vas a decir No Jesús lo dijo Y seré aborrecido De todos Por causa de mi nombre Más el que persevera Hasta el fin Este será salvo Una buena forma De terminar este audio Una vez más Gracias Isidro José Cabezas Flores Dice así el Señor Y seré aborrecido De todos Por causa de mi nombre Más el que persevera Hasta el fin Este será salvo Perseveremos hermanos Perseveremos Aunque el mundo nos diga Que estamos llenos de odio Jesús nos vino a enseñar El verdadero amor No el amor Que el mundo nos da No es la paz Que el mundo nos da Sino La paz Que el mundo No entiende Así como ese Ese corito Mi amor Te doy a ti Es el amor Que el mundo No da El amor Que el mundo No entiende Bueno Ese es el amor Que el Señor nos dio Ok mis hermanos Que los bendiga Y espero que les haya ayudado Eso Y que les ayude Y sigan comentando Les invito a que comenten más Y que Mantengan firme Porque el que persevera Hasta el fin Este será salvo Que los bendiga Que los bendiga Medilla Presentaciones Todas las Todas las Todas as Todas las Todas las Todas Gracias.